Lo siento mucho, yo nunca dije... Veo venir el putazo que viene de Ramiro hacia Benny. Casi, casi me da a mí el cabrón. Se le metió el pinche chamuco a Ramiro. Es el pedo de Jackie. A la verga. Alerta, alerta, alerta. Aquí vienen los vergasos. Yo también me puedo desconectar y en este punto estoy... Que puede pasar cualquier cosa.